El sentido de la esencia, rimas con conciencia, doble E, subverso, siete zen, represent Bomba ha estallado, esquirlas han quedado, con parceros relatando, yo me encuentro violento El talento, ahora represento, con nudo en la garganta, respeto al humilde y al que canta Rimas, salvanzas, vidas que avanzan, en esto me entrometo, el tiempo paso lento Verídico, grotesco, no caer en la demencia, resultado, sentido de la esencia S, V y doce, rimas con conciencia Después de mucho tiempo, buscando las respuestas, un arte de sonidos y estilo me ha tocado Vibrando en mi alma, entre letras, expresando lo que siento, quiero y pienso Sin temores ni contextos, conectando mentes libres, siete zen está presente Con palabras desmedidas que conectan la conciencia, esencia que crece día a día Luchando con la fuerza de un corazón que anhela nuevas experiencias Sin voz soñados, no se trata de riquezas, ni falsas fortalezas Simplemente de alegrías que perduran con los años Un hogar que construimos aprendiendo cada tanto entre amigos y hermanos Que la mano siempre han dado Somos los más buscados por lanzar las líricas contra el estado Somos culpables porque inspiración la hemos detonado Estamos conscientes de que el odio está de nuestro lado Impacto recibe esta fera por el círculo vicioso de un sistema que no espera Somos subversivos por tener los ojos abiertos Porque no comemos de cheques y otros cuentos Prefiero tirar filosofía con mis hermanos De todos los rumores se sienten sensaciones Delíricas ardientes permanentes presentes y alocuentes Realidades, oscuridades, de muchos detalles, detalles Se fomentan desde el silencio vivido La esencia ha surgido en el cuento, en el momento Tu amigo es el tiempo, familia doble, aquí presente con sus versos De las palabras, del sentido, de la suencia Se encuentra escudriña y encontrarás lo que tuve de hallar Y sea bueno o malo, ahí lo encontrarás, ahí lo encontrarás En la acera gasta suela y luego te emporra y suena Millas tiran fibras, establecen la cuadrilla Amplio monumento construyendo en el concreto buenas bases Frases sin disfraces, corazones resistentes al voltaje Viajes de momento, caminos que en mi cuento Siete notas vuelan en el viento Marchamos firme los soldados que anhelaron ver sus sueños en papeles Pintas derramadas el sentido de la esencia que nos mueve Marchamos firme los soldados que anhelaron ver sus sueños en papeles Pintas derramadas el sentido de la esencia que nos mueve Marchamos firme los soldados que anhelaron ver sus sueños en papeles Pintas derramadas el sentido de la esencia que nos mueve Que nos mueve Gracias por ver el video